Cómo me compongo ya en el día de hoy Cómo me compongo ya en el día de hoy Cómo me compongo ya en el día de hoy Cómo me compongo ya en el día de hoy Cómo me compongo ya en el día de hoy Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito y no me dejan Ahí estamos conociendo con los gritos vagabundo, seguimos con el sabor saboroso para que sigan disfrutando, por supuesto muy contentos nosotros, como Ciel y su chanchona queremos agradecer a esta familia por haber confiado en nosotros para venir a ponerle sabor en esta tarde muy especial, con todos los invitados que se han hecho actos de presencia, esperamos que lo esté pasando bien